El video ya va a comenzar y bienvenidos a La piscinca Muchas gracias por darle like a este video Ya me quedan de suscribiste que ya lo compartiste Que ya le diste me gusta y ni siquiera pensado lo bueno El día de hoy estoy con la señora Chave amigos porque vamos a grabar un video bien loco Que vamos a grabarlo Vamos a hacer una torre de hot cakes Vamos a hacer una torre de hot cakes y para eso necesitamos mucha harina Los ingredientes son Harina Huevos Leche Al pura Mantequilla Y pues bueno amigos comencemos porque lo difícil no hacen los hot cakes Lo difícil es hacer la torre de hot cakes amigos Según mi mamá con esto que tenemos aquí podemos hacer más de 100 Como mil amigos Como unos 700 mil Un millón No te ganas Pero bueno amigos antes de comenzar les voy a mostrar mi outfit Esperen Seguense gente mi nuevo estilito Ah es que se ve bien chido me encanta mostrarles mi cabello Date vuelta con el banco así y ve girándole Ea 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 u u u ea 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 Amigos vamos a empezar a hacer los hot cakes Primero empezamos con la harina O con que comenzamos mamá Harina gameza Una taza Bueno amigos vamos a echar cuatro tazas de harina Comencemos echando cuatro tazas de harina Lo va a hacer Lo va a hacer antes solito A ver vamos a ver A ver ahí les va A ver si no me hace su tiradero Estoy consciente de que siempre hago un patidero amigos De hecho el año pasado me andaba acordando amigos Hicimos tazitas de jengibre ¿Verdad mamá? Ay si Y me hicieron una de que la mamá no su casa toda fea Obviamente la mía Pues es la más pro ¿no? Va A ver Esperame déjate de hoy en su taza Ajá Ay que comidos ángel Me cayó hasta la un Vamos a entrar en la taza Espera que no Dime que primero la leche Ángel no te empines la botella Eso se va a ver mal Te iban a decirle a la familia de ángel Que se empina la botella Nos sacamos los monjas también Una Una Dos Palabra Está chido Tres Chido también Y no manches Son mis tres palabras No manches No manches es la más Para ser invitador de la piscina Tienes que decir Gente No manches No manches El gente es de ángel y crack Tres Ay me encanta el olor de la harina amigos No sé por qué Pero me encanta olerla así ¿Qué tal? ¿Qué tal sabe la harina así sola? Riquísima ¿Vean? ¿Rica? Tú no te quedas con ganas de nada Tú pruébala Que no te digan cómo sabe Puso más probar la vainilla sola Y no sabe cómo huele Ahí les va ¿Qué tal? La harina no sabe a fea amigos Pero me voy a lavarlas bueno Pero bueno amigos Vamos a echarle todos los ingredientes Y ya ahorita que empecemos a hacer los hot cakes Les mostramos Adiós Amigos ya nos pusimos nuestros overoles ¿Oberol o babero? Babero Ah ¿Cuál es el overol? En el pantalón de mezclar Ah Nos pusimos un babero amigos Y ya traigo mi guante para no quemarme Yo no porque ya estoy acostumbrada Chéquense Chéquense ¿Cómo se me ve amigos? A ver Amigos de Lisba Una sola toma De cómo le voy a ato la mantequilla Para servir la jefa ¿Así? Ajá Uy me voy a hacer un humadero Así No me voy a hacer un humadero Me voy a prender aquí eso Luego mamá Pues ya vacíalo No No hombre Pero me haces así Pero Ay no mamá Espérate Primero ya que había hecho yo ¿Para qué pasó mamá? Ya le ensucié la cocina a mi mamá A mi hijo No Estaban todos un tiradero Chorreadero Carta Carta me montó la fregada al otro Ahí va Guau Se pudo Pero bueno, déjame limpiar su ojo No, ya, al final, no, no, porque te vas a quemar Pero bueno, ya, eso es lo difícil porque esta es la base, amigos Eso Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Está, bueno, ya valió O sea, ¿qué es? Eso no es ni un círculo, esto tampoco, amigos Esto no es un círculo Está todo quemado Parece un bistec empanizado, amigos, no manches, pero A ver, esto es la realidad Sabe bueno, gracias Hagamos más hotcakes y en un ratito les hablo Amigos, vean, no manches, ya tenemos aquí Más o menos la mitad, amigos Más o menos la mitad de todo lo que van a ser los La torre más alta de hotcakes, literal Vean, llevamos todo esto, amigos Que ya llevamos como unos 10, todavía nos faltan unos 15, mamá Unos 20, más o menos los faltan Pero bueno, vamos a seguir haciendo más hotcakes Vean cómo sale de humo, gente O sea, sale demasiado humo Pero ahorita que terminamos de hacer todos los hotcakes Les hablamos, no manches Ya, ya Se nos cayó la torre de hotcakes No, lo tenemos que arreglar, amigos Ay, ya está tu matín en Puerto Rico Arregló la situación Yo la arreglé, porque como todo, todo, yo todo lo tengo que solucionar Sus caras de mi mamá Amigos, ¿qué creen? Ya están todos los hotcakes listos Chicos, chéquense, acá hay más o menos ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy bien menso! Acá hay más o menos unos 10 No, a mí no me han quemado Acá hay más de 10, amigos Como unos 15, yo creo Aquí nomás en esto hay 15 Ahí está, amigos Es que ya se, ya está yendo chueco Ahí está quedando, amigos Estoy emocionado Como llega despacito, porque se está yendo Sí, despacito No, no, se está yendo para acá No, espera Ya, ya No, ya Se está yendo hacia tu lado No La torre más grande de hotcakes del mundo mundial Grandote mundo Estoy bien menso A ver, estamos acomodando, gente Y pusimos enfrente a Minnie Mouse Para que tape Pero rápido a Mickey Mouse Porque si no se volvió a caer ¡No, me lo has hecho a la perder! Ahora sí, amigos Ya están listas La torre más grande de hotcakes del mundo mundial ¿Están listos? ¿Están listos para verla, amigos? A ver, les va a la cuenta de tres ¡Sí! ¡Dos, tres! ¡A un, tres! ¡No! Quedó, amigos Quedó El problema es que se nos va a caer Entonces, pues bueno Vamos a echarle Es que no hay manera Y como está caliente Y están muy pesados Se va de lado Bueno, ya Yo, 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 mi mamá Yo le he hecho miel Y mi mamá lo agarra Va Vamos a echarle Lo chido, amigos Que ahí les va La miel Y chequense ¡Uh, no cae! Más que lo les había decorado Ahí está cayendo la miel, amigos Está cayendo miel, amigos Vean Vean, amigos Va a caer miel Va a caer miel Lluvia de miel Lluvia de miel ¡Ah! Ahí está, amigos Ya todo lleno de miel Solamente falta echarle Cajeta de la Cobra Vamos a echarle Cajeta de la Cobra Chequen esto, gente ¡Eh! Me estoy mordiendo la de arriba A mí me gusta la miel, amigos Pero los hot cakes Sí me gustó Le amarramos de aquí Como el fuera taco Pero bueno, amigos Nos vamos a comer los hot cakes Y ahorita le vamos a invitar A la goma Porque goma Es tan freaky Que quiere hot cakes Quiere como cuatro hot cakes Seguramente Todos, todos, todos Porque el... Y ahorita mi hermano Seguramente va a venir Y va a querer hot cakes Don Kiko también Entonces, pues aquí todos comemos hot cakes Pero bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Chequense ya Aquí está todo Como a mí me ha gustado No manchen, amigos La torre más grande Do mundo Grabando Un video más increíble Do mundo La levanto, gente ¡Ahí les va! ¡Se va a caer! No hay idea, amigos Les pido aquí el video Que desde mucho, amigos Por alguna parte Aparecen las redes sociales ¡Bye! Amigos, chequense Cómo quedó toda la cocina Toda mugrosa O sea Vean este fail de aquí Chequen eso Vean ese fail de ahí Chequen eso, amigos O sea Esto es mantequilla Esto es una cuchara Este es el... El de la de boba esponja Una espátula Imaginación Y pues bueno Ahí hay más mantequilla, gente Y ya está todo abatido Todo Pero bueno Pues ahora sí toca limpiar, gente Y a comérnoslas A comérnoslas Feliz Navidad a todos ustedes Feliz año nuevo Y pues bueno Chequense ¡Eh! Yo quiero mermelada Ya me estoy comiendo una No lo haga papurri, papurri ¡No papurri! ¡No papurri! Mi mamá un poco molesta Por cómo dejó la cocina La verdad sí La verdad sí Porque como siempre Hacen bromas Hacen... Graban videos Y todo el tiradero ¿Para quién es? Para doña Chava Mi mami... ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! Con lo que me gusta Ver así mi cocina Mi mami Mi papi Me consienten Me dejan hacer Mermelada Esto está tieso O sea ¿Qué voy a hacer ahí? Esto ha jugado amigos Pero esto está Duro Pero bueno Ahorita vamos a ver ¿Qué hacemos gente? ¡No manches! ¡No manches! ¡Métate en mi estufa Bien cochina! Ahorita me voy a tomar Unas fotos amigos Me va a ayudar La señora Chava ¿Verdad mamá? ¡Puyake! Y a jugar PS5 ¡Uh! ¡Muy! Que halle Gracias por vernos basis Finanz grabbing Is Size Sab Г Puyo Perd烈